El IBEX y el resto de Europa cierran planos. Las bolsas ponen en modo vacaciones en una jornada que ha cerrado a media sesión. El selectivo español se ha agarrado a los 9.600 puntos sin un protagonista claro. Al otro lado del Atlántico, Wall Street anticipa subidas. Las bolsas estadounidenses vienen de marcar nuevos máximos históricos liderados por Boeing. La compañía ha puesto su futuro en manos de un experto en crisis, David Calhoun.